Le llaman el flaco de Jaén, ¿ya todos saben quién es? Un especial del cantautor y poeta español Joaquín Sabina. Conoceremos todos los detalles de su más reciente producción musical Lo Niego Todo y su próxima visita a Lima. Yo llevo 20 años despidiéndome, yo siempre pensé que a los 40 me retiraba y aquí estoy a los 66. Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Ahora en un nuevo horario, este viernes a las 9 y 30 de la noche. Por TV Perú, somos todos.